En las últimas 24 horas, Argentina registró su día con más casos nuevos detectados de coronavirus con 188 positivos y alcanzó los 5.208 en total. Además, el Ministerio de Salud reportó que se produjeron nueve muertes más y la cifra total de fallecidos por COVID-19 es de 273 con el país en cuarentena desde el pasado 20 de marzo. Los nuevos decesos corresponden a cinco personas de la provincia de Buenos Aires, dos personas de la ciudad de Buenos Aires, una persona de la provincia de Río Negro y una última de la cual no se detalló su lugar de residencia. Se trataba de seis hombres y tres mujeres con edades entre los 60 y los 91 años. Del total de 5.208 positivos del país, el 17,8% son importados, el 44% son contactos estrechos de casos confirmados y el 29% son producto de la circulación comunitaria. Argentina ya ha dado 1.524 altas a personas que han superado la enfermedad.